Deja que ruede como el aire entre las hojas Todo es oro, todo es sal Y se llegará el día que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Como nuestra vida Cuantas veces en el cielo Cuantas en la oscuridad Eso no es el tiempo Que te llevará tu vida A donde quieres que estés Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Deja que sigamos levantando vuelos Deja que algo siempre atraviesa el bosque Después de solo un recuerdo Después de solo pasar Deja que algo siempre atraviesa el bosque Tanto en la oscuridad En el recuerdo Se entra en el recuerdo Seen vara el día Un recuerdo Te llaman Deja queнуться Lecans Deja que cuidado cuidar Para el decre subsequent Lecans Deja que TA Deja que Deja Verda La recuerdo Que Deja Mi Trata Deja Deja Pregurar La nocula La nocula La nocula